Era una mañana de julio de 1518, todo parecía tranquilo en la ciudad del sagro imperio romano, cuando de repente una mujer comenzó a bailar sin música. Era la señora Frau Trofea, una conocida vendedora de frutas de la ciudad. Su comportamiento llamaba la atención de todos, ya que hasta ese momento, la señora Trofea era una persona discreta. La mujer se retorcía, giraba y agitaba su cuerpo sin emitir una palabra. Quienes la veían lo encontraban gracioso, pero la situación empeoraba a partir de ahí. La señora Trofea permanecía allí durante días, hasta que otros se unían a ella. Hoy conocerás la epidemia de baile, una enfermedad que mató a varias personas de tanto bailar. En el video te contaremos más sobre esta curiosa epidemia histórica. Mira hasta el final y comparte esta fascinante historia con tus amigos. Durante los meses de julio a septiembre de 1518, Estrasburgo experimentó la plaga del baile o la epidemia del baile. Los habitantes de la ciudad se vieron sorprendidos por un deseo incontrolable de bailar. Esta historia es muy real y curiosa. Todo comenzó cuando la señora Frau Trofea apareció en la calle retorciéndose, girando y sacudiéndose en silencio. Mantuvo su maratón de baile en solitario durante casi una semana, y en poco tiempo alrededor de tres docenas de otros habitantes de Estrasburgo se unieron a ella. En agosto, la epidemia de baile ya había cobrado hasta 400 víctimas. Los médicos locales no tenían una explicación para el fenómeno, y culparon a la sangre caliente, sugiriendo que los afectados bailaran para expulsar la fiebre. La ciudad incluso construyó un escenario y contrató una banda para proporcionar música de apoyo, pero pronto la maratón comenzó a cobrar su precio. Es asombroso como un simple baile puede tomar proporciones tan extrañas e intrigantes, ¿verdad? Fue algo muy impactante. En ese periodo, muchos bailarines se desmayaban debido al agotamiento y la deshidratación. Algunos incluso sufrían de accidentes cerebrovasculares o ataques cardíacos, lo que resultaba en la muerte. La plaga del baile en Estrasburgo puede parecer una leyenda, pero está bien documentada en los registros históricos del siglo XVI, y no fue el único caso de este tipo. Ocurrieron reacciones similares en Suiza, Alemania y los Países Bajos, pero ninguna fue tan representativa como la de 1518. El conocimiento médico de la época era escaso. Los primeros diagnósticos apuntaban a una sangre sobrecalentada en el cerebro, sugiriendo que las personas continuaran bailando frenéticamente para liberar la enfermedad a través de los poros. Lamentablemente, esta idea resultó ser una tragedia, ya que más personas se unieron a los bailarines, lo que aumentó la epidemia. Muchas víctimas finalmente fallecieron debido al desgaste físico y mental. Ante la gravedad de la situación, el consejo médico concluyó que las personas afectadas por la epidemia eran víctimas de una ira divina. En ese momento, los eruditos se referían al evento como la ira de San Vito, creyendo que el santo enviaba una plaga de baile compulsivo sobre los pecadores. Siguiendo el diagnóstico, los bailarines fueron llevados a un santuario dedicado al santo, en las colinas de una ciudad vecina, donde se pusieron zapatos rojos y circularon una estatuilla de madera del santo. Después de algunas semanas, según los escritos, los movimientos salvajes cesaron y la epidemia llegó a su fin, permitiendo que las personas retomaran sus vidas normales. Durante siglos, los expertos discutieron si la epidemia era una enfermedad real o un fenómeno social, pero las evidencias apuntan hacia una enfermedad psicogénica en masa, una histeria colectiva precedida por un estrés psicológico intolerable. Otra teoría sugirió que la intoxicación por el hongo del centeno, que contiene el mismo principio activo que el LSD, causó la epidemia, pero fue descartada ya que los efectos no se prolongarían por tanto tiempo. La histeria en masa también fue considerada como posible explicación. Este trastorno hace que un grupo de personas presente reacciones o síntomas similares al mismo tiempo. Un caso similar ocurrió en los conventos europeos antes de 1700, cuando las monjas se retorcían, convulsionaban, espumaban por la boca, hacían gestos obscenos, trepaban árboles y maullaban como gatos. Su comportamiento parecía extraño, pero las monjas vivían en comunidades que las animaban a obsesionarse con el pecado y sumergirse en un misticismo sobrenatural. En la ciudad francesa en la década de 1500, varios factores contribuyeron a los brotes psicogénicos, conflictos sociales y religiosos, nuevas y aterradoras enfermedades, fracasos en la cosecha y aumento de los precios del trigo, lo que resultó en una miseria generalizada. Estas eran condiciones ideales para que algunos necesitados de la ciudad imaginaran que Dios estaba castigando al pueblo de la región. Por lo tanto, bastaba que devotos emocionalmente frágiles creyeran que San Vito les exigía un baile ininterrumpido durante días. Además, mantener a los bailarines a la vista en una gran área pública de la ciudad, por orden de los consejeros, también volvió a otros residentes más susceptibles a la epidemia. Afortunadamente, la epidemia de baile de 1518 fue el último de este tipo en Europa, principalmente debido al declive de los sistemas de creencias que lo sustentaron. Este fenómeno histórico es, sin duda, un excelente ejemplo de cómo el contexto cultural puede moldear la forma en que expresamos el sufrimiento psicológico. Y así llegamos al final de otra historia. Si este tipo de video te interesó, compártelo con tus amigos. ¡Necesiten ver esta historia!